Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami Ah, se lo vengo diciendo ese día, ya no estoy en el tráfico de Miami Pero eso es una frase célebre de estos videos que yo hago Del protestón cubano, donde antiguamente yo salía de mi trabajo Yo trabajaba por allá, por Merli, bajando Okichobi Y así este video, este pequeño video siempre lo hacía en esa área Y por eso es como una frase célebre Pero no estoy manejando, ni estoy en el tráfico de Miami Estoy parqueado, estoy parqueado y estoy bravo y estoy molesto Y no se vayan a ir hasta el último segmento Que en el último segmento le voy para arriba como un carrito helado Le voy para arriba como un carrito helado Porque la traición se paga con la muerte Ok, entonces hoy sí, hoy sí, hoy sí Aquí pueden ver Roberto González Política seria, política seria Aquí los pueden ver estos dos hermanos que se unieron en el día de ayer al canal Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias Como ustedes saben, en los últimos días, por mis planteamientos Por mi forma de pensar Algunas personas, algún grupo de personas se ha ido de mi canal Pero, ¿qué puedo hacer? Yo soy sincero, soy original, no les miento Aunque sé que si mintiéndole pudiera ganar No me interesa ganar, me interesa la verdad ¿Ok? Quiere decir que la verdad ante todo Aunque pierda Pero es mi verdad y es en lo que creo ¿Ok? Por eso le pido de favor que se suscriba Que active la campanita Para que le lleguen las notificaciones Y si puede, únase Como esos dos hermanos Roberto González y Política Seria ¿Ok, caballero? Gracias Y ahora A lo que venimos Como les dije, por favor En el último segmento va a ser el especial El especial de este video Como les dije Como dicen, ¿no? Que la traición se paga con la muerte Vámosle para arriba del lío Pero antes Déjame hablar de algo que Que yo no acabo de ver No acabo de ver No acabo de ver Por fin los vuelos Los vuelos de la libertad ¿Cuándo van a empezar los vuelos de la libertad en Miami de nuevo? ¿Sabes? Yo no sé Yo escribí en mi blog sobre el tema, ¿no? Y por eso quise hacer el video Empezar el video con esto Aunque no era lo que quería Quería hablar solamente de un tema en específico Pero dije, no, no Jorge, con karma Con karma, de todas maneras Toca y aborda el tema Yo no sé si usted conoce Que son los vuelos de la libertad Los vuelos de la libertad Fueron Valga la redundancia Unos vuelos que salieron de Cuba En los primeros años de la revolución De esos cubanos acomodados De esos cubanos de clase media Clase media altas y ricos Que no estaban de acuerdo Con el sistema que se estaba imponiendo en Cuba Y ellos se fueron Se fueron de Cuba Porque todos tenían visa Para Estados Unidos Y por eso se llaman Vuelos de la libertad Son esos mismos que hoy en día Se le llama exilio histórico Que llegaron con visa A Estados Unidos Pero después se quedaron Indocumentados Y en el año 67 Se hizo la ley de ajuste cubano ¿Me entiendes? Porque creo que Lyndon Bing Johnson ¿Me entiendes? Tú sabes, pero Esos cubanos salieron de Cuba Lo dejaron todo Lo dejaron todo Muchos de ellos pensaron Que regresarían pronto Regresarían pronto Porque la revolución Iba a ser un fracaso El gobierno norteamericano No iba a permitir Que a 90 millas Hiciera una revolución Socialista Comunista Toda la bobería esa Que usted ha hablado Que si se van a comer El porquito Que si el porquito El 31 Que si el 31 Este nos comemos El porquito En La Habana Al final Muchos han ido Comerse un porquito A La Habana Pero con la revolución Y otros Se lo han tenido que comer En Miami Con la revolución La revolución Sigue estando ahí 62 años después Ok Pero Les digo todo eso Porque Muchos republicanos Mayormente trompistas Trompistas republicanos Republicanos trompistas Ya yo no sé Ni quién coño son O qué coño Es lo que son Tú sabes Decían Estuvieron diciendo Por cuatro años Que no se podía votar Por los demócratas Porque venía el comunismo Venía el socialismo Venía los impuestos altos Venía la gasolina alta Venía todas esas cosas El pueblo norteamericano Votó Mayoritariamente Por El socialismo El comunismo Los impuestos altos La gasolina alta Todas esas cosas Pero yo lo que no acabo De ver todavía Son esos vuelos De los vuelos de la libertad No sé para dónde van a ir Te lo juro No tengo la más mínima idea Para dónde es que van a ir Esas personas ¿Me entiendes? Pero Coño Huyéndole al socialismo Y al comunismo Como mismo hicieron de Cuba Que se fueron huyéndole Al socialismo Al comunismo A Fidel A Raúl Al Che A Camilo A toda esa gente Que se fueron huyéndole de Cuba Coño Ahora no quieren irse de aquí Ahora sí son patriotas Ahora sí van a luchar Ahora sí van a combatir El comunismo Coño ¿Por qué no lo hicieron Cuando estaban en Cuba? Carajo Coño ¿Por qué no lo hicieron? Ah Que no había Ah Ah Que no había teléfono No había teléfono No había internet Sí había teléfono Pero no teléfono Con pantallita Esto con internet Ni Facebook Ni Twitter Ni Instagram Verdad 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 Al no haber Al no haber plataformas Para poder decir lo que pensaba Se fueron Ah Por eso es que no va a haber vuelo La libertad aquí Porque sigue habiendo feo Niño Niño de verdad Que ustedes son unos papelaceros A serio Mira que ustedes son unos papelaceros Ustedes los Los trompilocos Los trompistas Los anticomunistas Los antisocialistas Ustedes son unos papelaceros A serio Pero papelaceros A la máxima potencia Ustedes no tienen nombres Ustedes no se fueron de Cuba Nada por libertad Ustedes se fueron de Cuba Porque el Yuma Lo estaba esperando Más nada que eso Vamos a dejarnos el cuento Ese Yuma Lo estaba esperando El Yuma Un país que Tú sabes Que nos ha vendido El mundo entero En las oportunidades La facilidad De adquirir muchísimas cosas Mira yo mismo Tengo este carrito bonito Así Tú sabes Y mucha gente aquí Tiene muchísimas cosas El mundo está endeudado Porque yo debo esto Yo debo casi 15 mil dólares Por este carrito Yo no le he pagado Es más Yo lo que he pagado De esos 15 mil dólares No llega ni al 0.0.0.0.1% De lo que he pagado yo Este carro Y ya lo tengo Y es mío Yo ando con él Para donde me dé la gana Es más Hasta me lo chocaron O sea Aquí es un cuento Esto es un cuento Vivimos del cuento Pero antes de pasar a esto Antes de pasar a esto No, no Eso va a ser al final Va a ser al final Le voy para arriba ahora A quien A quien se merece Le voy para arriba A quien se merece Porque para mí Es muy lamentable Tener que hacer este video Tener que hacer este video Este comentario Respecto a una persona Que yo Le tenía precio ¿Le tengo? ¿O le tenía? ¿Le tengo? ¿Le tenía? Creo que le tenía precio Le tenía precio Le tenía mucho aprecio Le tenía mucho aprecio Porque si Yo lo he dicho En muchas ocasiones Una de las personas Que yo Le debo Una de las tantas No es el único Una de las tantas personas Que yo le debo Como yo pienso hoy Es esa persona ¿Me entiendes? Es esa persona ¿Me entiendes? Yo le debo Como yo pienso hoy Se lo debo a él O sea Como yo cambié Como yo modulé Como yo Fui cambiando Mi perspectiva De la vida Se la debo a él A uno De las tantas Se la debo a él Y Y es muy lamentable Es muy lamentable Que No porque Lo que él haya dicho Y que yo haya dicho Que él planteó Yo no lo había dicho antes Yo lo digo Lo voy a volver a repetir Para que no quede claro No soy fidelista No soy raulista No soy Díaz Canel El El guerrero cubano Para mí no representa nada El guerrero cubano Es los órganos De la seguridad del estado Haciendo el trabajo Que le corresponde De destrucción de carácter A todo el que piensa Diferente a la revolución Más nada que eso Eso es el guerrero cubano A mí el guerrero cubano Ni me da tres pitos Si me menciona Si no me menciona Si habla de mí Si no habla de mí Me da tres pitos Yo no lo miro Yo me entero Que él habló de mí En las pocas veces Que habló de mí Y bastante Del hombro mío Y del hombro del invicto Se subió Cuando empezó Bastante Se subió En nuestros hombros Me da igual Si habla de mí No habla de mí No me interesa Como se lo he dicho Un millón de veces No lo miro Yo no necesito Ver a los órganos De la seguridad De los estados De Cuba Diciéndome Lo que yo quiero escuchar Porque ya le digo Si todo lo que ellos dicen Fuera verdad Porque esas personas No están presas Quiere decir Que alguien Me está mintiendo El guerrero El guerrero no es nadie El guerrero es un hombre O el gobierno cubano Le está mintiendo a ustedes A mí no me está mintiendo Yo estoy consciente De cuál es el trabajo Que está haciendo el guerrero Si usted Si usted no se ha enterado Cuál es el trabajo Del guerrero Usted está embarcado El guerrero Es los órganos De la seguridad Del estado Haciendo su trabajo De información Y desinformación Manipulación Y mentiéndole A la gente Ese es Ese es el trabajo Del guerrero Ya Yo no tengo miedo Ni tengo susto Ni me importa Que me mencione Que no me mencione Que diga lo que quiera Si usted es un fanático Del guerrero Y usted cree Que por lo que yo estoy diciendo Usted tiene que dejarme de ver Bye Usted no me conoce a mí Para nada Cuando el guerrero Ni soñaba Existir Ya yo me estaba Fajando en este pueblo Por lo que pensaba ¿Sabes? Me estaba fajando en este pueblo En la caliente Diciéndole a los sinvergüenza De este pueblo Lo que yo pensaba Imagínate A los órdenes De la seguridad del estado A los órdenes De la seguridad del estado Se lo dije con 18 años Lo que pienso Y como pensaba En aquel entonces Que no ha cambiado mucho No ¿Sabes? No sé por qué Para que no vayan a pensar Que lo que yo conversé Con esa persona Y él lo puso en público Es lo que yo pienso No, 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 no Esto es insusto Sin susto Y sin miedo El señor gordo El señor gordo Ese Violento Que no tuvo El tacto De sentarse A conversar Con esos muchachos Que pueden estar equivocados Cobrar dinero Demostrarles Que ellos No son tan malos Como dicen que son Demostró ser tan malos Como dicen que son Se lo demostró Y por eso Pido su renuncia Del ministro Del ministro de cultura Pido su renuncia ¿No sabes? Seguimos entonces O sea Y para mí Muy lamentable Que de verdad Porque a veces O sea Yo no tenía mucho aprecio Y le digo algo Yo y él Conversamos Muchísimas veces Y yo fui su hombro Él vino a llorar mucho A mi hombro Vino a llorar mucho Yo siempre lo traté Con respeto Porque le tenía respeto Le tenía Le tenía respeto Pero veo lo que es capaz De hacer la gente Por sus cinco minutos De fama Él me dio una directa Muy buena a mí Hace unos días Yo le acabo de dar Una directa muy buena Para él Lo malo Es que esa directa Se acabó ya Esa directa se acabó Pero perdió un amigo Perdió una persona Con quien él podía conversar Y con quien él Había conversado En muchísimas ocasiones Y le serví como hombro Para que llorara Y para que me mintiera Y me mintiera Porque muchas veces Me mintió Si yo gano Es un come pinga Que yo si gano Treinta mil Veinticinco mil Porque a mí me lo pagan Por detrás Es un descarado Es un mierda Eso no es un revolucionario Tenía que usar Las palabras De Fidel Porque a mí Si me pagan Veinticinco mil Y treinta mil Y me lo pagan Por detrás El problema Que son conversaciones Son conversaciones No tengo No tengo las pruebas Pero no tengo por qué Mentirle tampoco No tengo por qué mentirle Porque para mí No creo que sea No tiene ningún objetivo Mentirle Pero de verdad Coño Es muy lamentable Es muy lamentable Que perdiera un Un amigo Porque yo lo consideraba Un amigo Aunque teníamos puntos De vista diferentes Y siempre lo Lo sobrellevé Sabe por ser una gente mayor En los últimos tiempos Estar enfermo Pero cuando te das cuenta Que Que lo que necesitaba Era Buscar cómo Tener una buena directa Ganar un poquitico De dinero Y Perdió De todas maneras Nada de lo que tú Dijiste allí Yo no lo he dicho En los últimos 3, 4, 5 años Perdiste Señor Perdiste un amigo Perdiste uno Que cuando necesitaste Cuando nadie te abría las puertas Y necesitaste una plataforma Para que te escucharan Yo te la brindé Perdiste No ganaste nada Respecto a la caravana Que yo haya sido Que haya Creado este movimiento Yo sé que hay mucha gente Que le duele Pero yo no la hice nunca Con el objetivo De que llegara Donde está metida ahora Gracias a usted Está donde está metida ahora Donde ya es un movimiento Que se mueve solo Yo puedo dejar de existir Ya todo el mundo sabe Que el último domingo del mes Hay una caravana Este el protestón O no este el protestón O este Quien este Se hace una caravana La caravana no es mía Yo nunca he sido protagonista Ni me he interesado Ser protagonista Pero no se puede quitar De que Yo fui el que le inicié Más nada que eso No se puede negar Yo sé que hay mucha gente Que le duele Que yo El gusano El que le dice La dictadura El que no es revolucionario El que no es fidelista El que no es comunista El que no defiende La revolución La había creado Yo sé que hay mucha gente Eso le duele Pero no sabe Porque están conmigo Porque he sido consecuente Con mi forma de pensar Y no me he Modulado Porque he querido No me he modulado No creo que la palabra No es esa No me he modulado Por conveniencia O por dinero O por lo que sea No me he modulado No, no es mal Sigo diciendo lo que pienso Y punto Trato de no herir Porque sé que Hay mucha gente Que viene Trato de no herir De un lado Y trato de no herir Del otro Trato de unir Y como trato de unir Y estoy en el centro Por eso recibo Golpes de ti Y recibo Golpes de allá Porque ustedes No conciben Que este Que está aquí En medio En alfabeto Este Es el que está uniendo Un poco Cubano Y ustedes Los de allá Y los de acá No quieren la unión De los cubanos Ustedes lo que quieren Es más separación Para los cubanos Ustedes lo que quieren Es más guerra Para los cubanos Ustedes lo que quieren Es ver problemas Entre cubanos Ustedes lo que quieren Es a ver Quien tiene más poder Yo no quiero poder Yo no quiero poder Yo quiero la unión De los cubanos Y defiendo a Marquero Sorbo Y te defiendo a ti ¿No sabes por qué? Porque los dos son cubanos Marquero Sorbo no es chino Ni es musulmán Ni es jamaiquino Marquero Sorbo es cubano Con virtudes y defectos Y tú con virtudes y defectos También eres cubano Y ese es lo que me interesa a mí Que los cubanos nos llevemos bien O tratamos de entenderlo Y algo que dijiste Para mí es un orgullo muy grande Coincidir con el hermano Felipe Pero es mucho más grande Coincidir con mi papá Que también tenemos puntos de vista diferentes Pero es un orgullo Que coincidamos en esta Lo que si no es un orgullo Coincidir Coincidir Con tanto cobarde Que hay en Cuba En Miami New York Donde sea Que por tal De defender a un hombre O defender una política O defender no sé qué mierda Modulen su discurso No defiendo a nadie papá Yo me defiendo yo Y si yo no me siento bien Con lo que estoy diciendo Todo lo demás es mierda Perdiste un amigo Mi hermano No porque me sacaste Porque en definitiva Lo que tú dijiste Lo que yo te dije a ti Es lo que digo todos los días Si no que no supiste Respetar Una conversación De dos amigos O 15 dólares 20 dólares 200 dólares O una directa De 400 personas Porque yo fui tu tendencia Voy siendo tu tendencia Hace tres días O dos días No porque me interesa Yo no presumo de nada de eso Pero tú solamente Me lo demuestras Que a ti lo que te importa Porque lo hemos conversado Muchísimas veces Es el dinero Y lo que te mataba Con el famoso invicto No era que si se cagó En tu madre Sino que él hacía 1500 Por directa Y tú No llegabas Ni a presiento Y me mentías A mí Sabía que era mentira Y sé que es mentira Porque no tienes Cómo probarlo Que te ganabas 20 mil o 30 mil mensual Me lo decías A mí en privado Que te ganabas 20 mil o 30 mil mensual Porque te lo daban Las agencias Y te lo daban No sé quién Y te lo daban No sé qué más Porque ellos no querían Salir a la palestra pública Y porque no querían Que esto Para que no se vieran Pero tú te metías 20 mil 25 mil 30 mil mensual ¿Cómo es que dice Ese que a ti te gusta tanto? ¡Mentira! Estás muy viejo tú Para eso Muy viejo Y enfermo Para tú caer en eso Ya no nada Nos vemos el 31 En la caravana Y normal Perdiste un hombre De confianza Pero si te veo Te doy la mano Y te voy a mirar Y te voy a saludar Sin problema ninguno Tú sabes Estás loco Tú eres cubano Pero tengo que dejarte Los puntos claros Perdiste Un Amigo Los amigos No se traicionan Yo nunca Te traicioné Nos vemos el 31 Caballero Este domingo Caravana Que no se lo olvide Caravana Por la familia cubana En contra del embargo Y en contra De las medidas Restrictivas Que cada día Se le pusieron En los últimos tiempos Bajo la administración Trump Ese Es mi objetivo Lo demás Es bobería Y usted piense Como le dé la gana Que yo pienso Como a mí me dé la gana También Pero bueno